hola cómo están bienvenidos al canal espero se le estén pasando súper súper bien vamos por un capítulo más del punto de venta les traigo estos tres puntos en la opción artículos está de combo de artículos era una petición desde hace mucho no había tenido tiempo de configurarla ya que es un proceso bastante complejo invertirle cierto tiempo afortunadamente ya tenemos esta actualización al dar clic en ese botón se nos abre esta ventana donde vamos a poder configurar nuestros combos aquí vamos a seleccionar el producto vamos a seleccionar 1 el número de artículos que va a contener esta promoción puede ser 1 2 3 supongamos que en la compra de 3 en lugar de pagar 382 le vamos a decir que paga 350 este combo podría ser de un solo producto en la compra de 3 tiene esa promoción o se le puede agregar más productos yo lo voy a dejar con uno solo porque tengo ya capturado otros que en este momento vamos a verlo con este botón vamos a agregar a este contenedor que es un list view y con este vamos a borrar lo que tengamos en caso de que hayamos seleccionado mal los productos o que no lo hayamos integrado bien este nos va a permitir para consultar los que ya tenemos configurado vamos a ponerle un nombre yo voy a darle este nombre para no complicarme buscando un nombre ustedes pueden seleccionar un nombre atractivo para sus clientes o un nombre que ustedes lo puedan identificar perfectamente bien este botón este botón nos va a servir para guardar este que ya hemos configurado y este para modificar alguno que tengamos en consulta y aquí tenemos un dos campos va a tener una vigencia vamos a tener la posibilidad de configurarle unas fechas de vigencia si se quedan vacío estos campos indica que no tiene vigencia es decir que va a estar disponible en cualquier momento en cualquier fecha si establecemos una fecha va a tener vigencia durante esa fecha que configuremos aquí vamos a guardarlo sin fecha y queda guardado este combo con este botón al dar clic se nos abre esta ventana donde vamos a poder visualizar todos los que tengamos configurado tengo configurado 5 hasta este momento me muestra la fecha en que se configuró este es un número de control interno consecutivo que que vamos a manejar y obviamente el nombre del combo para poder consultar uno vamos a dar doble clic y se va a desplegar todos los que contiene este combo aquí tenemos su nombre aquí tenemos las fechas de vigencia como podemos ver este estuvo vigencia únicamente un día el 7 de junio a manera de que en este momento que estoy haciendo la prueba que es 9 de junio ya no está disponible si lo tenemos lo podemos visualizar con este lo vamos a poder modificar para que abramos nuevamente esa promoción y podamos modificar estas fechas supongamos que vamos a decirle que va a tener vigencia hasta el día de mañana 10 de junio bien entonces lo que vamos a hacer es modificar este combo con este botón guardamos y si consultamos nuevamente que era el número 2 vemos que ya tiene esa nueva fecha actualmente estos combos no nos permite agregar más productos que dijéramos al combo 2 le voy a agregar un producto más no lo tengo disponible todavía no sé si vaya a aplicar para quienes manejen este combo pero en los comentarios pueden dejarlo si es así para que yo vea la forma de poder agregar a un combo ya configurado ok este sirve para limpiar y iniciar una nueva captura vamos a cerrar este y vamos a irnos a la opción de caja donde vamos a poder seleccionar estos combos aquí van a encontrar un botón nuevo donde vamos a poder visualizar los combos que tenemos configurados si seleccionamos el 1 este no tiene vigencia va a estar disponible en cualquier momento y al dar un clic en agregar se nos agrega a esta sección como que como si lo hubiéramos seleccionado 1 1 a 1 vamos a poder agregar un combo más o los que el cliente se lleve y ahí lo tenemos vamos a a visualizar el último que configuramos que es de un solo producto pero la promoción es que se lleve 3 que es lo que incluye este combo y aquí vamos a poder hacer nuestra venta como normalmente lo hemos realizado en el punto número 3 agregué una configuración más bien reconfiguré esta configuración que se trata de este campo como dice aquí impuesto resulta que no en todos los países cobran IVA si cobran un tipo de impuesto pero no lo conocen con el nombre de IVA por ejemplo en Perú el impuesto que se cobra es el IGB me parece que ese es entonces aquí vamos a poder configurar ese nombre de impuesto vamos a guardar la manera que cuando entremos por ejemplo a la opción de artículos este impuesto ya lo vemos con el nombre que lo configuramos ya no lo vemos con el nombre de IVA y en todas las partes que vemos este nombre del impuesto por ejemplo en compras aquí aún aparece con el nombre de IVA voy a hacer ese cambio esa modificación para que también en todas estas secciones yo pueda traerme esa configuración y veamos este nombre con el nombre del impuesto que nosotros cobramos de acuerdo a nuestro país por favor me ayudan a identificar ese campo para que esté previamente ya seleccionado por ejemplo aquí desglosa IVA que es como estaba con su nombre fijo ahora ya trae ese dato en caja también aquí hay otro campo que dice IVA aquí también voy a hacer esa modificación para que de acuerdo a lo que grabemos en esta sección en este campo así quede configurado y en todas las partes donde se menciona el nombre de ese impuesto se muestre de esa forma estoy trabajando en esta sección que es la impresión del comprobante algunos me han enviado un formato personalizado tanto del ticket como de la factura esta parte aún no la no la he liberado la estoy trabajando para que cuando se libere de acuerdo al formato que ustedes se adapten ya sea de formato factura o ticket lo puedan seleccionar de aquí cuando ya esté configurado a manera de que cuando impriman su comprobante ya sea ticket o factura lo puedan hacer de acuerdo al formato que ustedes elijan como siempre esta parte de combo entra en fase de pruebas yo he hecho mis pruebas me ha funcionado bien pero cuando lo empiecen a implementar van a identificar algunas inconsistencias probablemente y me lo hacen saber en el correo que siempre les dejo aquí en el video bien este video se termina aquí muchas gracias por estar detrás de estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.